El Córdoba Club de Fútbol se mide este sábado a las 7 de la tarde al Club Deportivo Badajoz en el Arcángel. Un encuentro entre dos de los equipos más fuertes del campeonato, que será la primera piedra de toque para los hombres de Enrique Martín. El técnico ha expuesto esta mañana en sala de prensa que el conjunto extremeño está diseñado para perear por la zona alta... ...y que con la ayuda de la afición esperan sacar el partido para adelante. Sí, es un equipo sólido, yo creo que es un equipo con unos números muy parecidos a los nuestros, si excepto más un poquito el partido del domingo pasado... ...pero bueno, yo he visto sus partidos y bueno, tiene un equipo con buenos futbolistas, tiene buena intensidad... ...pero yo creo que los partidos que he visto pues también me dicen que esta categoría es muy igualada. Para el encuentro el entrenador Navarro no podrá contar con Fidel Escobar, que se reincorporará al grupo la próxima semana... ...y Miguel de las Cuevas podrá tener algunos minutos durante el choque. Enrique Martín ha incidido en la igualdad de la categoría donde nadie gana con el nombre... ...y ha comentado que hay que tomarse el trayecto sin prisa pero sin pausa, estar ahí todo el año y al final esprintar, como Miguel Indurain. Yo siempre les dije a los jugadores que mi equipo quiero que sea como Miguel Indurain. Cuando iba al tour y mucha gente, bueno, pues le gustaba la espectacularidad de ciertos ciclistas que atacaban en algunas subidas... ...y que era bonito para los que estábamos en casa en el sofá, era apasionante y bonito... ...y Miguel era un tipo que llevaba su ritmo, pam, 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 pam y al final el tour para Pamplona. Entonces eso es lo que uno pretende. Nosotros seguimos un ritmo, un ritmo, un ritmo y al final en junio que el Córdoba es de entre las 40 principales. Y ya está listo, un ritmo y al final en junio que el Córdoba es un ritmo y al final en junio que el Córdoba es un ritmo y al final. ¡Gracias!